Hola, bienvenidos a otro video de HablandoGlobitos.tv Ahora les vamos a mostrar cómo funciona la aplicación Marvel, la R-App de Marvel que es la Augmented Reality, que es la que nos permite entrar en una nueva dimensión de los cómics de Marvel Ustedes la habrán conocido o no tal vez, de los cómics que vienen con la AR impresa en la página Para utilizarla vamos a precisar una tablet o un celular que nos permita instalarla Yo la tengo ya instalada en los dos aparatos y lo que vamos a hacer es, vamos a buscarla Y vamos a abrirla Cuando la abrimos, nos va a abrir el típico logo de Marvel, al que estamos acostumbrados hoy día Y luego nos va a abrir una cámara Este cartel nos va a indicar qué otro tipo de cómics de Marvel hay disponibles para utilizar la aplicación Pero que ya están, digamos, fuera de catálogo inmediato Lo quitamos y tenemos la aplicación lista para usarla Vamos ahora a nuestra biblioteca En este caso, la biblioteca va a ser la de la tablet Y vamos a buscar un cómic que tenga el simbolito AR En este caso va a ser Armor Wars De esta misma semana De el evento Secret Wars ¿Qué hacemos? Vamos a ir a buscar Algo que tenga el simbolito AR En este caso Vamos a ir a buscar una página en particular Aquí ¿Ven? Tenemos el AR Ahí Tenemos el AR acá Y vamos a hacer que se produzca la magia Hello everybody This is James Robinson Welcoming you to the first issue of Armor Wars A new series Tying in with the Secret Wars event that's happening throughout the Marvel Universe And Armor Wars is set in a very specific world Tecnopolis Where Everybody Through a A mysterious That has struck The whole place Many, many decades ago With armor Every little person In the Since With armor Esa es la voz de James Robinson Diciendo que Esto transcurre En un mundo que se llama Tecnopolis Donde debido a un evento Que ocurrió hace muchos años Todos se ven Con la necesidad de utilizar armaduras El artista De este número Es Marcio Tacal Es un argentino Y vamos viendo como La transición Del arte De lo que es el arte inicial Al arte acabado Y A 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 Acá Dice Wilson Que vamos a ver En la serie Esta Como Diferentes Personajes Del Universo Marvel Van vistiendo Diferentes Tipos De armaduras De Iron Man De acuerdo A la personalidad a cada personaje. Bueno, dice que no puede esperar a que lo lean, a que lo disfruten y que se comuniquen con él mediante el correo para dejarlos saber que les parece. Mientras estén conectados a internet, necesariamente es factor fundamental que tenga conexión a internet, esto se repite en un loop. Le damos salir y volvemos a la cámara. Esto funciona así cada vez que ustedes vean que aparece en alguna parte de la página un simbolito AR. Esto es para la versión digital del cómic, ¿sí? Y lo pueden hacer desde la tablet tranquilamente. Funciona exactamente igual con papel, pero esto no funciona solamente con la tablet o con el papel. Si tenemos una computadora en la cual tenemos, en este caso, de esta semana, el Secret Wars número 3, la miniserie central, vamos a observar que también hay un simbolito AR. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar nuestro querido dispositivo Android y de vuelta, vamos a dejar que la magia ocurra. A ver... Battleworld, a massive patchwork planet, composed of the fragments of worlds that no longer exist. Battleworld 2. ¿Es persistente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos brinda información que puede ser un detrás de escenas sobre una página en particular, sobre un número en particular, como puede haber sido James Robinson hablándonos sobre lo que va detrás de la creación de un número o trabajar con un artista o de que se trata de algo argumental. O también nos puede brindar información sobre el arco, sobre la historia de lo que se trata, la historia a nivel general, en este caso que es el Battleworld, qué había venido pasando y hacia dónde se está encaminando la historia. Esto es lo que hace, por eso se llama Augmented Reality, nos brinda una nueva capa de profundidad a la historia que nos viene contando. Creo que funciona muy bien, es entretenido. Y el cartelito ese que les muestraba al principio sirve para que tengan un paneo de qué números anteriores son los que son compatibles con la aplicación, porque no todo el material disponible anteriormente funciona. Bueno, hay revistas que tienen un año o más de dos años que ya, si bien tienen el simbolito AR, por más que las escaneen no funcionan. Eso es todo por ahora, espero que les haya servido el video, que lo sepan disfrutar. La aplicación se la bajan desde la tienda del Google Store, poniendo Marvel R App, y si no también la pueden bajar desde el iTunes Store para los dispositivos con iOS. iOS, desde Hablando con Globitos, Elizondo y Mascuales de acá atrás, Mario Buenas de detrás de la cámara, nos vemos en otro video, y si no nos encontramos en el programa como siempre, los lunes de 19 a 22 horas, ponenle. Nos encontramos, gracias.